Contésteme esta pregunta, ¿Usted cree que el hombre nuclear cambiaría un ojo, un brazo, una pierna, por el miembro tan exclusivo que va a obtener usted? ¿Puedo escoger el tamaño? Claro patrón, que sea enorme, enorme, grande Como una chica de tu merda vera, ahora en el campo entre las chicas se ha enterrado Nadie lo controlaba, con mi jefe manipulaba, me la arena sazoneaba Tragos grandes y nalgas finiscadas, mi ropa purera, siempre una rodera, ya terminó Y vi la encolada, su arroba no lo cuidaba, genial espalda, siempre atendida Mujeres, mamas, chicas, señoritas, y hasta señores casadas nos odiaban ¡Woo! ¡Bancho, biónico! ¿Dónde fuiste? 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 Se acabó hasta subir, solo quedó tirada Y ya puedo dibujar, venido y lado manejaba En el último año los problemas de plan Inconsiéndose su yoga y a nada le quedaba Pero es como tú, me conoces que paraba Una nueva operación por muchos millones Cada que se aprende se le pone molada Con cerebro propio, del hijo que dispara Macho, biónico, infalible Macho, biónico, infalible Macho, biónico, infalible ¡Hombre y machible! ¡Hombre y machible!